Oigan pues con la novedad de que por aquí nos está acompañando Santa Claus apareció en la mañana en la casa Acá entre nos tengo mis dudas porque no se, se ve un poco extraño De hecho anda muy inquieto, bueno en fin Y lo importante del Santa es que por aquí nos trajo un simpático regalo Si yo se, yo se, quiere que lo abra, ahorita lo abro, espérate hombre Bueno en fin, creo saber lo que es porque recuerdo lo que le pedí por ahí en una carta Todavía hago mis cartas para Santa Claus de Navidad y bueno pues por aquí este Pues vamos si les parece a abrirlo Déjenme meterle tijera porque pues no veo de que otra manera Espero no romperlo A ver que será, que será Recuerdo haberme portado bien este año así que vamos a tener seguramente un buen regalo Oye ni que se lo mereciera uno Pero bueno, ya lo desbaracé A ver, vámonos Oigan, lo forraron con ganas de no abrirlo Pues vamos a ver que es lo que nos regalaron Lo abrimos y... Ay vamos hombre, que pasó, no le hagan Oh, esta es una broma de muy mal gusto, en serio Híjole, ya sabía, ya sabía, algo andaba mal contigo Santa, eres un falso Santa Claus Hijo, no, 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 no se vale A ver, al menos voltea para que te vean Miren, este es un falso Santa Claus Porque si llega con regalos a su casa, no se lo creen Pero bueno, pues que hayan pasado una muy muy feliz Navidad de verdad Con nuestros mejores deseos Y por aquí seguimos con videos medio raros Tengan un excelente, excelente día Hasta luego ¡Suscríbete al canal!